Deporte con Milagros García Encantada de estar contigo de nuevo porque nosotros somos de los que estamos arriba y estamos abajo y en el medio, estamos bien porque ahora estamos como el, ¿verdad? Claro que sí Como el jamón Entre medio los panes No, no, gracias, gracias a ti Milagros, ¿verdad? Muy contento y muy agradecido de Dios principalmente por todo lo que ha hecho por Luis Polonia y por todo lo que ha hecho por nuestro equipo y aquí estamos, aquí estamos un año bastante fructífero el de este año y creo que Dios me ha tirado una bendición que no sé ni cómo pagarle y seguimos aquí haciendo lo mismo que hacemos todos los años Cada vez que se para Luis Polonia en el plato a las fanaticadas que siguen con el viejete, el viejete yo soy una de las que más te defiendo y yo siempre he dicho, como tengo a mis viejos al lado que los viejos tienen sus encantos ¿Tú te sientes que la gente te deprime cuando tú estás en el plato? ¿Tú eres de la persona que le oyes mucho? Si tú supieras que no, al contrario o sea, claro que lo oigo ¿Me entiendes? Porque no son dos o tres, son muchos y claro que lo oigo por eso para mí es un autoestima ¿Tú me entiendes? O sea, a veces cuando se me callan como que me siento un poquito bajo o sea, me gusta siempre la presión me gusta que se me digan las cosas malas para yo poder levantarle el dedo ¿Tú entiendes? Yo creo que si el fanático dominicano se diera cuenta que eso es lo que me sube a mí en realidad me dejara tranquilo y como te digo, cuando voy a algún estadio a veces que me dejan tranquilo como que me descaigo un poquito en mis juegos por eso que me gusta la cosa con el I6 porque con el I6 se oyen más las cosas hay más fanaticadas, ¿tú entiendes? y eso es lo que me sube mi estima está allá arriba La bujía inspiradora del equipo sabemos que es Luis Polonia pero ¿qué le falta entonces a Luis Polonia? Nosotros viéndonos en terreno de juego en la Liga Invernal y volver a grandes libros Bueno, que algún escado o que los escados dominicanos se pongan en lo suyo Sí, pero todos los escados vienen aquí ¿Qué es lo que te falta? Esa pregunta quisiera yo que me la dijeran ellos ¿Tú entiendes? Yo tengo cinco años fuera de béisbol de Estados Unidos y son los cinco mejores años de mi carrera aquí en la República Dominicana y esa pregunta, créeme yo me la hago muchas veces aunque mi prioridad no es volver a los Estados Unidos yo he descartado mucho contacto triple A que tú vas a la Grandes Ligas en dos meses y eso porque yo sé que yo soy un pelotero probado que no tengo nada que buscar en Ligas Menores pero en realidad yo mismo me hago esa pregunta o sea, ¿qué es lo que hacen toda esa gente ahí atrás? ¿Me entiendes? porque a mí no me vengan a hablar de edad que muchos cuarentones hay en Grandes Ligas y muchos veinte y algo que no hacen lo que Luis Polonia hace Pero ahí tenemos un ejemplo franco Bueno, ahí está Franco ¿Qué edad tiene Franco en realidad? Todo el mundo sabe ¿Tú me entiendes? ¿Y qué mejor ejemplo que es? ¿Tú me entiendes? Y no estamos hablando de cuarenta estamos hablando de cincuenta ya ¿No entiendes? O sea que la edad yo no sé a qué se le debe o sea, tú tienes que ver cómo tú haces tu trabajo en el terreno de juego y si tus condiciones están como las de esos muchachos jóvenes ¿Tú me entiendes? Y en realidad yo creo que con Luis Polonia se han equivocado mucho y yo no tengo nada que perder yo eché mis trece años en Grandes Ligas tengo mi pensión de diez años cuando el tiempo llegue he ido a cuatro series mundiales tengo cinco anillos o sea que yo no tengo más nada que buscar ¿Tú entiendes? Lo que viene extra yo digo en mi caso que ellos son que se los pierden ¿No yo? Eso es verdad En caso de que ya tú no has hablado de retiro porque todos los años te hago la pregunta todavía tú no estás en retiro pero en el momento que se llegue ya el retiro ¿Qué tú piensas? ¿Quedarte dentro del ambiente veibolístico o qué prefieres hacer? Tú sabes que yo no me voy a salir tú ves yo ya tengo una academia casualmente en la mañana de hoy acabo de firmar el número 19 ¿Verdad? O sea que ya tengo 19 firmas en tres años con la academia y he estado muy metido en lleno ahí yo creo que me ha ido bastante bien me siento bien trabajando con la juventud dominicana haciendo los profesionales y esos son los siguientes pasos para cuando yo me retire ¿Entiendes? De ahí ya he aprendido un poquito a manillar cosas que no estaban en mis planes y creo que ya he cogido un poco más de eso con la academia y no me voy a salir no me voy a salir de ahí en verdad que yo lo mismo es la pelota y yo muero en el terreno Pero si algo fuera de serie he notado en esta temporada con ustedes los muchachos principalmente lo de mi equipo Águila porque ya tenía entendido que las estrellas casi todos son evangélicos ustedes están con la palabra del señor muy de cerca ¿Quién lo ha motivado? ¿Cómo llegó hacia ti? Tú sabes que nosotros en Estados Unidos siempre se nos tiene se nos habla siempre de Dios todos los domingos y eso se ha metido ya en lleno aquí en la pelota dominicana y todos los domingos tenemos son americanos en realidad ellos van todos los domingos nosotros estamos jugando y nos leen la palabra de Dios y hemos y hemos no hemos agarrado de ahí porque todos sabemos que Dios fue quien hizo el mundo y hay que agarrarse de pasillo adelante y en verdad que se ha metido muy en lleno en la pelota cuánto me alegre haber conversado contigo este ratito Luis porque la verdad es que falta mucho por ver todavía de Luis Polonia con los domingos y con los domingos